. Largaron el premio Peter Tiger. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3-Budgebón, pequeña ventaja sobre el 6-Arcadia. Por el lado interior de la pista lo viene haciendo el 1, Vido Huracanada gana terreno desde el fondo del 7, Winroyal y más abierta el 8, Custodia Libre. Recorrieron los primeros metros de la prueba como puntera el 6-Arcadia. Acciona con ventajas sobre el 3-Budgebón. Más abierta lo viene haciendo el 7-Budgebón, por dentro lo viene haciendo el 1-Vida Huracanada entre ambas, el 8-Custodia Libre. Enfrentando ya la señal indicatoria de los 500, van a hacer el ingreso a la recta final. Como puntera por el lado interior de la pista, el 3-Budgebón. Acciona con ventajas sobre el 6-Arcadia. La tercera ubicación por dentro para el 1-Vida Huracanada. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. Como puntera el 3-Budgebón. Acciona con ventajas sobre el 6-Arcadia. Por dentro se manda el 5-Josie Queen y más abierta el 10-Sexy Blue. Pocos metros para el disco. Se impone la defensora del aras firmamento. El 3-Budgebón. Varios cuerpos de ventaja sobre el 10-Sexy Blue, que fue a la segunda ubicación y cruzaron el disco. El disco. El disco. El disco. El disco. El disco. Gracias.